Este nido es hecho en casa, ¿verdad? Con una toalla o cobija grande, pero debe decir a la medida del niño. Ahí como ven, no pude grabar antes, pero pude grabar cómo lo hice, cómo ya está enrollado, en ese momento estaba midiéndola, que quedara cabal, y ahí le pusimos una funda de almohada para que quedara la bebé y quedara adentro, ¿verdad? Y que quedara cabalito sus pies y su cabecita. Esto asemeja a la placenta de la mamá. Porque ella cuando estira, estira manitos y pies, ella toca el nido y el nido le ayuda a regresar sus manos a la línea media y que tenga la posición que tenía en el vientre materno. Recuerden que un prematuro todavía no ha nacido. Él tiene que tener la experiencia de estar dentro del vientre de su madre. Por eso el nido es muy importante como contención para el bebé. El nido a la vez es protección y nos ayuda en la parte sensorial y los cambios de postura. Debo de cambiar al bebé prematuro cada dos horas, ponerlo de lateral. Miren qué cómoda está ella ahí de manera lateral. Luego darle vuelta para darle la experiencia en ambos lados, ¿verdad? Porque es también importante esa experiencia a nivel cerebral, a nivel de nuestra neuroplasticidad, de las conexiones neuronales. También con supervisión de la mamá. Recuerden que en ese momento el bebé su cabecita pesa mucho. Tenemos que ver que su nariz esté despejada.